Música Que tal amigos, un placer saludarles, interrumpimos la programación de Canal 13 como es lo usual Todos estos días para darles a conocer la salida de la Vuelta Ciclística a Costa Rica Hoy en su etapa número 9 Pues es muy rápido nuestra intervención en este primer momento Luego tendremos nuestra transmisión ya completa a partir de las 11 de la mañana Y sin más preámbulos yo quiero que vayamos directamente hasta las instalaciones del SEC Allá en Montes de Oca Porque hoy, como les digo, se corre la etapa número 9 Y nuestra compañera Andrea Salazar está ya en línea de salida Así que Andrea, usted tiene un ambientazo ahí Acompañándola, saludos, mi estimada compañera y amiga Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días Bienvenidos a esta transmisión ya de la etapa número 9 de la Vuelta a Costa Rica Hoy partimos aquí desde el SEC en San Pedro hasta Paraíso Pasando también por Turrialba Nos espera por allá en Paraíso Pues definitivamente un ambiente muy bonito Se dice que están preparando una gran fiesta Yo estoy en compañía de don Edgardo Morales, secretario del SEC Y también de don Juan Manuel González Que es el presidente de la FECOS Y les doy la bienvenida primero por acá a don Edgardo ¿Qué tal? Muchas gracias por el espacio Y muy contentos hoy de que la novena etapa de la Vuelta a Ciclística SEC a Costa Rica Saga acá desde nuestras instalaciones Don Edgardo, ¿cómo han vivido ustedes esta vuelta? Como patrocinadores también de la vuelta, ¿cómo la han vivido? ¿Se han dado cuenta de la gran fiesta que significa la Vuelta a Ciclística a Costa Rica? Sí, claro, es que no es lo mismo ver la vuelta por televisión y escucharla por radio que vivirla Nosotros la hemos vivido desde el primer día Cada una de las etapas en llegadas, salidas, en carretera Y ver que el ambiente que esto ha generado en nuestro país La Vuelta a Ciclística a Costa Rica es un evento histórico Que la gente lo espera y lo celebra Ha sido histórico ver a la gente en las calles Por ejemplo, Cartago, Antier y ayer ha sido algo maravilloso Y hoy no va a ser la duda De que es un evento que la gente espera Y de verdad, todavía más orgullosos que esta vuelta lleve el nombre del SEC Y ver esa mancha naranja que se ha proyectado a través de esta vuelta Muchas gracias, don Edgar Te dejamos porque yo sé que usted tiene que tomar el carro ya Sí, ya hoy nos va a ir en ruta hacia mi querido pueblo Turrialba Y cerramos el país hoy De verdad, muy contentos en esta nueva etapa Ya casi Y esto gracias a que el SEC este año cumplió 50 años Hacemos historia hoy con la Vuelta a Ciclística a Costa Rica Muchas gracias Vamos a saludar aquí también a don Juan Manuel González Presidente de la FECOS Y que alegre de verlo, don Juan Manuel Bueno, es que he estado Bueno, primero que todo un saludo a todos ustedes A los televidentes del SINAR Que ha sido este año un aporte extraordinario para el pueblo de Costa Rica Porque teníamos varios años de que la televisión no se hacía presente Y gracias al SINAR estamos con ustedes Y bueno, yo no he estado porque he estado trabajando Hemos estado muy ocupados Cumpliendo labores personales De la empresa De la FECOSI Del Comité Cantonal de Deportes de Belén Tantas cosas que se han juntado este año Que la verdad Que he visto 20 minutos de televisión Y he oído unos 20 minutos de las transmisiones Porque no he tenido tiempo para sentarme y disfrutar la vuelta Así es que Pero muy contento porque el resultado aquí La gente está muy contenta Nuestros patrocinadores felices Y qué más puedo decir La fiesta del pueblo La fiesta de fin de año Y estamos extraordinariamente felices Hoy llegamos a Paraíso Y sabemos que va a ser un gran recibimiento por allá Bueno, esa es la etapa favorita Mi etapa favorita Un saludo allá a mi amigo Alejandro Mesa Que es el padre del ciclismo de Paraíso Y que nos ha ayudado muchísimo A doña Laura La alcaldesa de Paraíso Al Consejo Municipal de Paraíso Así es que Muy feliz y muy contento De ser parte de este evento Y contentísimo de tener una reportera tan guapa como usted Ay, muchas gracias don Manuel Nos vemos en Meta entonces Ok, muchas gracias Bueno, vamos a seguir por acá Viendo pues todo el ambiente que tenemos Ya Pues como vemos Y marrona Para acompañar entonces La salida De todos estos ciclistas Que van a pasar hoy Por San Pedro Por Turrialba Para llegar hasta la localidad De Paraíso Recordemos que la camiseta del líder general Aporta hoy Daniel Bonilla La camiseta amarilla El líder por puntos Julio Padilla El líder de montaña Pablo Caicedo De Ecuador El líder de las volantes Alain Quispe De Perú El líder de sus 23 Es Luis López De Opticas Deluxe Y el ganador de la etapa Que ayer tuvimos A Sebastián Moya De Scotiabank Nestlé Métrica Hoy Nestlé Entonces defendiendo también Por supuesto Esa camiseta amarilla Aquí tenemos también ya A los ciclistas En línea De salida Por supuesto Para dar inicio A esta etapa Número 9 De la Vuelta Internacional A Costa Rica Vamos pues A esperar Por supuesto Que ya den el banderazo De salida Yo me voy a ir A montar en la motocicleta Dejo a mi querido compañero Gerardo Cotocover Que yo sé que he estado Por ahí un poquito enfermo Pero ahí está Gerardo En pie de lucha Voy con usted Gerardo Bueno muchas gracias Andrea Muchas gracias Muy amable Sí bueno Aquí hemos estado Un poquito tocados Pero aquí estamos Al pie del cañón Y bueno pues Disfrutando de la vuelta Con todos ustedes Ya esto pues prácticamente Se nos ha ido Muy rápido Dos días le quedan a esto Nada más hoy Y mañana Hoy 24 de diciembre Mañana Celebrando Navidad Con el Circuito Presidente Bueno Como les contaba Andrea Un muy buen ambiente Ahí en San Pedro En las instalaciones Del SEC Que ha sido Patrocinador de esta vuelta Y recordemos que Será un trayecto Que nos lleva a través De Paraíso Turria, Alba, Cachí Orozi Y regresando a Paraíso Para 120 kilómetros Con 82 metros La etapa de hoy Vamos a las pantallas Vamos a las pantallas Compañeros Mi estimada Carla Ok Bueno vamos entonces Vamos con las Las diferentes Los diferentes datos Que tenemos De la vuelta ciclística A Costa Rica Tanto en líder general Lo que son los premios De montaña Lo que son Metas volantes Y pues todo lo que tenemos Listos para ustedes Así que cuando ustedes gusten Eso Mis estimados compañeros Ahí Dieguito Y Jason María Fernanda Que están en todas También con todos los datos Daniel Bonilla Líder general Sin ganar una sola etapa Todavía Sin ganar una etapa Daniel Bonilla De la Scotiabank Nestlé Métrica Y Ayant Eso si ha hecho Muy buenos tiempos Y eso es lo que le permite Ser primer lugar general Con sus 27 horas 8 minutos 24 segundos Si quieren Carlita Me cierran la comunicación Porfa 27 horas 8 minutos 24 segundos Efren Santos Del Canals Specialized De México Está a 54 segundos Comunicación por favor Compañeros Mientras que El óptica deluxe Luis López A 1.54 De distancia Y Bayron Guamá Del Ecuador A 4.43 Hasta aquí Podríamos decir Todavía incluso Bayron Guamá Ya está un poco Distante Pero pareciera Que la vuelta Va a estar entre Daniel Bonilla Y Efren Santos La diferencia Es de 54 segundos Todavía Luis López Podría optar por algo Pero ya se ve Un poco distante También A 1.54 Y Guamá Pues ya bastante lejos A 4.43 Esto es lo que está pasando En la clasificación General Élite Mientras que En la Sub-23 El que sí manda Es Luis López Y pues Prácticamente Tendría esta categoría Ganada Con su equipo El óptica deluxe El catracho Que corre para los chapines Con tiempo de 27 horas 10 segundos 18 10 minutos 18 segundos A 3.34 Que el ciclismo Es una distancia Pues bastante considerable Está Sebastián Moya Del Scotiabank Nesclay Métrica Y Ayan Moya que ganó De hecho ayer La Contra El López Individual Mientras que Harold López El ecuatoriano Está a 7.34 Así que la pelea aquí Hipotéticamente Sería entre Luis López Y Sebastián Moya Aunque lo de López Pareciera claro Ya en la General Sub-23 En cuanto a la General Por Equipo 79 horas 43 minutos Y 10 segundos Es lo que tiene Ganando al equipo Tico De Scotiabank Nesclay Métrica Y Ayan Y a 9.24 Está a distancia El óptica deluxe De Guatemala Así que Pues ya vamos viendo Ciertas Ciertas cosas Ciertos Lineamientos Que se van dando En esta Vuelta Ciclística Costa Rica Falta de dos etapas Para su conclusión En cuanto a las metas Volantes Alain Quispe Hoy podría ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tal vez matemáticamente no Pero en la teoría Podría ya dejarse Las metas volantes Tiene 32 puntos Hoy tenemos Tres metas volantes Si ganara las tres O al menos dos Pues eso prácticamente Le daría las metas volantes Al peruano Quispe De la selección de Perú Mientras que Julio Padilla Que es el que le persigue Tiene 15 Es el que tal vez De manera factible Podría alcanzarle Aunque está un poco complejo Pues obviamente Por el tema de La matemática Así podría llegarle 15 puntos Para Julio Padilla Robinson Ruiz De Perú con 12 López Y Limaya De Perú Con 10 En la general de montaña Arrancar Ahí vemos Como es lo normal En línea de salida Los diferentes ganadores Con sus diferentes camisetas La amarilla es para líder Es decir Para Bonilla Así que siganlo ustedes Aquí Al lado derecho De su pantalla Para que lo observen Y lo detallen También vemos Al líder de metas volantes Al líder de sub 23 Al líder de montaña En fin Esos son los que arrancan De primero Como es costumbre A la hora De línea de salida En las instalaciones Del SEC Allá en San Pedro De Montes de Oca Una etapa Que nos llevará Por 120 kilómetros Con 3 premios De metas volantes En Cartago En Turrialba Y en la casa Tapia Verde A Tirro Ahí nos dirán Nuestros compañeros No conozco Así que nos dirán Nuestros compañeros Más adelante Salimos ya Ya salió la etapa Número 9 De la Vuelta Ciclística Costa Rica Los 82 pedalistas Que quedan en competencia Ya han salido De línea De salida Valga la redundancia Ya en San Pedro Para enrumbarse Rumbo a Paraíso Luego a Turrialba Luego a Cachí Luego a Orozi Y Cometa En Paraíso Ven ustedes Precisamente La altimetría Sí, la altimetría De esta Sí, más bien La altimetría De la ruta Que tendremos Durante este recorrido Con las Distintas metas volantes Los distintos premios De montaña Que tendremos Durante esta etapa Número 9 Que como les decía Tendrá un premio De montaña A la altura Del kilómetro 63 Con 97 Y las tres metas volantes Que ya les indicaba Aquí está precisamente Gracias compañeros Aquí está Las metas volantes Y los premios De montaña Y evidentemente La meta Al kilómetro 120 Eso es lo que nos espera Para hoy En la etapa Número 9 Entonces Entre San Pedro De Montes de Oca Y Paraíso De Cartago Bueno Recordarles que nosotros Tendremos transmisión A través de la 101.5 Costa Rica Radio 13 Costa Rica Televisión Y nuestro Facebook 13 Costa Rica Medios Para que nos Sintoricen a través De todas las plataformas Nos dejen sus comentarios Nos dejen Sus impresiones Que les ha parecido La vuelta Que tal les ha parecido La transmisión También Y a partir de las 11 De manera ininterrumpida Hasta que termine Calculamos que eso De la 1 a 1 pasada Se estará terminando hoy La etapa número 9 De la vuelta ciclística Y mañana Lo que nos quedará Es el cierre De esta edición 55 Con el circuito presidente Con 99 kilómetros De recorrido Con 3 metas volantes Y prácticamente Pues con el día de navidad Cerraremos La vuelta A Costa Rica Aquí vemos Al pelotón Está pasando Bueno Esta es la bajada Que va hacia Me parece que es A Plaza del Sol ¿Verdad? Creo Sí Aquí nos vamos Ubicando poco a poco Aquí estamos Sí, correcto Estamos buscando Plaza del Sol Y ya En San Ruman Entonces Hacia la provincia De Cartago El pelotón De ciclistas En esta etapa Número 9 Bueno Continuamos Entonces Ustedes me indican Compañeros Me indican Aquí vamos pasando Esto es al frente De Plaza del Sol Y aquí está Saliendo El pelotón Prácticamente Saliendo De el sector De San Pedro Recuerden Que esta es una Salida Controlada Y ya pues Prácticamente En algún momento Se dará Libertad A que los ciclistas Ya emprendan Su pedaleo fuerte Para Pues Tener ya La Ok Para que tener ya Pues Evidentemente Un Camino Libre Hacia La meta En Paraíso Pues con esto Estamos nosotros Despidiendo De momento Poco público En la A la vera del camino Si Evidentemente Ya se siente un poquito Más Recuerden que es temprano Hoy es 24 Pero no dudamos Que en un rato más En un rato más Podremos tener Más gente Más aficionados A la vera del camino Sobre todo Ahí en la provincia De Cartago Que es Asiduo y ferviente Amante del ciclismo Si quieren Vemos la ruta Compañeros Y con eso Nos despedimos De este breve De esta breve Interrupción A la programación De Canal 13 Si tienen la ruta Si no Pues ustedes me dicen Excelente Aquí está la ruta Entonces Eso es lo que nos espera Para el día de hoy San Pedro A Paraíso Como ustedes ven Pues va a ser una Una etapa Pues no tan montañosa Pero si tiene su premio De montaña En estos 120 kilómetros De recorrido Nos despedimos Nos despedimos Entonces Para volver a las 11 De la mañana Con la transmisión Ya ininterrumpida De la etapa Número 9 De la 55ta Vuelta ciclística Costa Rica En bicicleta Penúltima etapa Hoy por qué no Podríamos decidir Metas volantes Y por qué no También Hablar ya De un liderato General Más pronunciado Nosotros nos despedimos Por el momento A las 11 Los esperamos Acá en esta pantalla Y en la 101.5 Costa Rica Radio Que la pase bien Gracias Los esperamos A continuación Cine clásico Capulación Cine Independence Todos nos despedimos Crimen Acá en esta pantalla No De un enfant Estoy bien En thunder Cine Gracias por ver el video. ¡Schneltauchen! ¡Schneltauchen! Zero ein. ¡Schneltauchen! 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 Just the Bordelais sauce. Right here, sir. Ha! Some more wine. Yes, sir. Wake up. Hmm? Wake up. What is it? Chip? No, he was calling me garçon. Who's garçon? Doggone you, Sink. I was just having a wonderful dream. What about? What do you think? Food. What, again? Yeah, and you had to wake me up. I was lonely. What day is it? Wednesday. You said yesterday was Wednesday. Well, then it must be Thursday. Must be. So what? Fifteen days. Oh, boy, if I ever get out of this, my first meal is going to be a humdinger. A big, thick, juicy steak with baked potatoes. Asparagus with hollandaise sauce. And chocolate cake and ice cream. Is that for me? No, this is for Seaman Sinkowitz. This is for you, and you've got a surprise tonight. Turkey? Snake? A lovely raw egg floating in your milk. By America's best cook, Elizabeth Lane. Roast goose, bernoise, with walnut dressing, giblet gravy, cranberry. Did you enjoy your lunch, honey boy? You mean that much? What I don't understand is when a guy's okay and he wants some man-sized food, why they hold out on him? You forget you got out on a raft for eighteen days without any food. Well, your tummy's not ready for solid food. And why is Sinkowitz's stomach any different than mine? Why? Because you starved longer than he did.